Con permiso, con permiso, eso, ¡aja! Abranme cancha que quiero entre la raza, cantar como se canta allá por mi región Traigo la fama de bronco y mujeriego, y yo nunca lo niego, pues tienen la razón En los amores soy bien correspondido, y en eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy el azote de todos los malditos, pero con los amigos soy puro corazón Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo demuestran su valor Sí señor, arriba el norte, puro Chihuahua ¡Ja, ja, 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 ja! Esos fulanos con aires de valiente...